Hey, let's go Sé que no está pa' atraso Ni pa' ningún payaso Tiene más de cien Atrás ya ninguno le hace caso El teléfono haciendo ring Y ella en el jean echando un cuerpazo Sé que su meta este año Es tener un millón en el banco El teléfono le ha morido Ya no es poquitico, ahora es bando Sé que su meta este año Es tener un millón en el banco Que tú estás rica como Costa Rica Y tu carita en Macamango Sé que su meta este año Es tener un millón en el banco Sé que no está pa' engaño, caño Ni un extraño Ahora todos quieren curralarle a España Está rica porque ya le hicieron daño Y cuenta la leyenda Que cuando está en España se pone rojo No es tímida, no es tímida, es la intímida No paguen más que una cadena En la cartera ajena le dicen la guía Y ya todo le ha morido Ya no es poquitico, ahora es tanto Y su meta este año es tener un millón en el banco Que tú estás rica como Costa Rica Y tu carita en Macamango Y su meta este año es tener un millón en el banco Sé que no está pa' atraso Pa' ningún payaso Tiene más de cien atrás Y a ninguno le hace caso El teléfono haciendo ring Y ella en alguien echando un cuapazo Y sé que su meta este año es tener un millón en el banco Y tú estás rica como Costa Rica Y tú estás rica como Costa Rica Costa Rica y tu carita en Macamango y su meta este año a tener un millón en el banco. Diem por España, Jean Pielo, marico con el cuco. Dari, vea en Miami, el chulito que le dijo Arango. Arango, que amarren a todas sus piezas. Que la hago en la Macamango y tra 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 Richard Transipolo. Reona, Lerugue, pa bode, pa pa bode. Que dice Ronald Lauza hasta que todo esta bea de R. Y en Day de Tolosa los buses van comprándose un chaleco. Ferrantes, Raulito, Carletta, Ladimba, Alec y el Tanque y el Chiqui llego.